Por cierto, el encargado electoral de la campaña del presidente Abinadero en la provincia de María Trinidad Sánchez, Abraham Castillo, falleció este jueves a causa del COVID-19 en un centro de salud de San Francisco de Macorís, donde fue llevado por dirigentes de esa organización quienes tuvieron que cubrir sus gastos. Informaciones del reportero de CDN en esa provincia, Rafael Salazar, dan cuenta de que Castillo había recibido la promesa de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, para que lo nombrara como encargado de educación ambiental en esa provincia, sin embargo, no se recibió una respuesta.